Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fiel afecto os consagro en esta tarde y para siempre sus ojos, sus oídos, su lengua, su corazón, en una palabra todo tu ser, ya que es toda vuestra, oh, Madre de bondad, guárdala y defiéndela como una posesión vuestra, amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de ella no apartes, ve con ella a todas partes y sola nunca la dejes, ya que la proteges tanto como una verdadera Madre, haz que la bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Ave María por incidencia, que el alma de nuestra hermana Ana Luisa Páez y todas las almas de los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz, por el inciente, por los siglos, de los siglos, amén. ¿Cuántas veces mamá Anita acompañó a muchas familias? a pedir por sus seres queridos también. ¿Cuántas veces mamá Anita Páez elevó una oración a la Virgencita de Guadalupe, por sus seres queridos? Hoy rezamos y pedimos por ella y la encomendamos a la Virgen y a Diosito, su esposo, sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, hermanos y seres queridos. Gracias. 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 ¡Vamos a llevarla a casa de sus papás! 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 ¡Vamos a llevarla a casa de eso! ¡Vamos a llevarla a casa de su papás! Una melodía de sus papás para sus papás. Una melodía de sus papás. Una mujer de sus papás son seis Universe Parque. ¡Vamos a receive a palm 들 thing in the taste! ¡Vamos a llevarla a casa de los papás! Madre, que me falta, si no llores siempre, ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno pues llegó más familia Llegaron más Familia De doña Anita Y ya estamos A menos de una hora Menos de una hora De que inicie la Santa Misa De cuerpo presente Gracias nuevamente De parte de toda su familia Gracias por acompañarlos en el dolor, en la pena A los que estuvieron con ellos En la enfermedad, en la tristeza Anoche en el velorio De bonita paloma azul Ven con sus alas Transita por donde quieras De bonita paloma azul No se lleva con cualquiera A ver tus alas En la enfermedad, en la tristeza De bonita paloma azul En la enfermedad, en la tristeza Cualquiera De dos alas En la enfermedad, en la tristeza De bonita paloma azul En la enfermedad, en la tristeza Cantina El tiempo de primavera, el más bonito canta, el tiempo de primavera, la bonita paloma azul, se lleva como el quiera. El tiempo de primavera, el más bonito canta, el tiempo de primavera, la bonita paloma azul, se lleva como el quiera. El tiempo de primavera, el más bonito canta, el tiempo de primavera, la bonita paloma azul, se lleva como el quiera. El tiempo de primavera, el más bonito canta, el tiempo de primavera, el más bonito canta, el tiempo de primavera, la bonita paloma azul, se lleva como el quiera. El tiempo de primavera, el más bonito canta, el tiempo de primavera, la bonita paloma azul, se lleva como el quiera. El tiempo de primavera, el más bonito canta, el tiempo de primavera, la bonita paloma azul, se lleva como el quiera. El tiempo de primavera, la bonita paloma azul, se lleva como el quiera. El tiempo de primavera, el más bonito canta, el tiempo de primavera, la bonita paloma azul, se lleva como el quiera. El tiempo de primavera, el más bonito canta, el tiempo de primavera, la bonita paloma azul, se lleva como el quiera. La bonita paloma azul, se lleva como el quiera. Se acerca el momento para irnos a la Santa Misa Seguimos agradeciendo la presencia de todas las familias Que han estado acompañando a don Rafael Pelayo y a toda la familia Gracias pues, muchas gracias Gracias por acompañarnos Gracias 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 Con su despedida Camino a la iglesia Gracias 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 ¡Gracias! 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 Recuerden que este video lo estamos transmitiendo en vivo por esta plataforma porque es el deseo de la familia de Anita para que los familiares que no pudieron venir a estar con ellos físicamente aunque sea a través de estas imágenes pudieran sentirse cerquita en este día especial y 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